Amigos de Pelotados, ¿qué tal? Hoy vamos a recobrar una de nuestras tradiciones, cuando éramos niños, los Yermis. Vamos a ver cómo nos va hoy practicando este juego que tenemos bastante olvidado en toda Colombia. Es otro de los juegos olvidados, gracias a la aparición de otras formas de entretenimiento. Sin embargo, esta pareja de bogotanos impulsa a través de una forma muy particular que el Yermis se ha visto otra vez como el juego de la juventud. Yo creo que se ha perdido este tipo de juegos dentro de los parques, es porque las familias de una u otra forma ya no son tan unidas y hay que volver a unir a la familia. Jugarlo es muy sencillo, participan equipos entre 5 y 10 personas. El Yermis comienza cuando el equipo que ataca tumba la torre de tapas, que luego deben volver a armar para anotar un punto. Al tumbarla deben salir corriendo y deben armar la torre de tapas antes que el rival los ponche a todos, es decir, los golpee en cualquier parte del cuerpo con la pelota. Para evitar la ponchada, los jugadores que están armando la torre de tapas se defienden en combate. Cuando el equipo logra armar la torre de tapas, da el grito de victoria. Pero si los ponchan a todos antes de armar la torre, cambian los roles y los que ponchaban ahora tienen que armar la torre. En nuestras salidas empezábamos a jugar, pero siempre teníamos la complicación de encontrar los elementos, los palos, las tapas, porque no es un juego que se programe, vamos a ir a jugar Yermis. Como se pudieron dar cuenta, jugar Yermis no es tan fácil, así que los invitamos a todos ustedes en sus casas, a los jóvenes y niños, a que recobren estos juegos autóctonos. Y los invitamos a seguir viendo... ¡Empire de Dios!